¿Ya conocen los radios móviles digitales de ICOM? ¡Acompáñame! ¡Vamos a verlo! Este radio cuenta con una pantalla color de hasta 8 caracteres. Tiene una potencia de 45 watts en UHF y hasta 50 watts en VHF. Además, puede trabajar con la tecnología analógica y digital en el mismo canal. Este radio se puede utilizar en sistemas convencionales, multisitio convencional y troncal tipo D. Así que ya lo sabes, si quieres comunicación a largas distancias, ¡ICOM es la solución! ¡Gracias!